Pero si le pone la canción, le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar, pero la dejo en fusón Será porque con otra está, pidiendo que otra se pueda amar Tú sabes quién es tesoro Pero si le pone la canción, le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar, pero la dejo en fusón